Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio Mora y este es mi tanque. Este video es presentado por Ecotech Marine, Neptune Systems y Aqua Illumination. Yo empecé en esto de hobby del acuarismo desde muy chico, cuando tenía nueve años aproximadamente. Mi papá tenía un tanque de agua dulce con tibones pangazos y todo eso. Y un día todos fallecieron, desgraciadamente, y decidió montar un tanque marino con una cascada súper sencillo y un filtro con una bomba de retorno. Entonces, pues ahí lo tuvimos manteniendo como unos seis meses con un cirujano amarillo como el que tenemos aquí y unos payasitos de ocelaris pequeñitos. Pero pues todos se murieron, entonces después quitamos el hobby, quitamos la pecera más bien y el hobby pues se fue para abajo. Apenas hace unos, qué será, dos años, empecé otra vez con este proyecto del acuarismo y empecé con una pecera súper pequeña, como casi la mayoría empezamos, un tanque como los que vienen en el mercado, 18 litros. Pero a lo largo te das cuenta que son tanques que requieren de mucho mantenimiento y que son poco estables. Entonces, poco a poco fui creciendo un poco más. Esta pecera tiene montada aproximadamente ocho meses y antes tenía una más chiquita que medía como unos 60 centímetros de largo, como por 40 de ancho. Entonces ya llegó un momento en el que la pecera estaba muy saturada de corales y de peces que decidí optar por meter una pecera más grande. Antes en este pequeño espacio teníamos una cuarentena que es donde metíamos a todos los peces que iban a ingresar a esta pecera. Esta pecera, la pequeña que tengo, con la que tenía, estuvo aquí como unos 5, 6 meses y apenas aproximadamente hace una semana metimos esta pecera nueva. El propósito de meter esta pecera que está conectada al mismo equipo de filtración que es Al-Zump, es para meter este que sea de puro SPS y este tanque de acá puro LPS. Como este tiene más flujo, pues hay algunos SPS que no aguantan tanto el flujo que necesitan y que se pueden llegar a estresar. Entonces en este caso pues tenemos aquí las acantofilias, trachifilias y todo ese tipo de corales carnosos que nos van a ayudar a cubrir el fondo. Bueno, LPS es siempre, más que nada por mi novia, ¿no? Todos tenemos ahí como una persona de la familia que le gusta mucho el movimiento de los tentaculitos de los LPS y pues siempre fue mucho de compra de estos greñuditos, ella la llamaba greñuditos y a los Hammer les llamaba los frijolitos. Entonces ya fue que empecé a comprar de estos y me gustaron bastante, la verdad es que son muy coloridos, le dan mucho movimiento al tanque y es que los colores que presentan son bastante maravillosos. Y SPS, la verdad es que yo no era fan de los SPS hasta que, al principio no era fan porque sé que son complicados de mantener, sé que tienes que llevar un regular mantenimiento de la pecera de parámetros. Entonces ahorita que ya más o menos el tanque se encuentra estable, que ya tenemos buen equipo, buena iluminación, buena calidad de agua y buena sal, me animé por meter más SPS que LPS. De hecho aquí ahorita en las tomas que vamos a ver más adelante, podremos ver que hay algunos frijolitos que ya están generando alguna base sobre el plug o sobre la piedra y están teniendo puntas de crecimiento. Y pues la verdad es que me llamó mucho la atención porque el ver los colores que te presentan los SPS son bastante más increíbles que los que podría presentar en el LPS. Parámetros, manejo... Ahorita los nitratos se encuentran un poco bajos, los nitratos los tengo en dos, estamos aditando nitratos para poder alcanzar un nivel en un rango de entre 5 y 10 partes por millón. Fosfato los tengo en 0.06, alcalinidad o KH se maneja en 8, calcio, magnesio, la verdad es que no he medido. Como todo lo manejo a través del rector de calcio, lo que me mande el KH es lo que va a mandar el calcio y el magnesio, pero en una ocasión no los mido. Lensidad 35 partes por millón, por mil. En la iluminación tenemos 3 radión, de este lado tenemos 2 XR30 G6 y de este lado tenemos una XR15 G6. Me he dado cuenta que algunos colores como el verde y el rojo ayudan un poco a la estimulación, a la coloración de los SPS, sobre todo. Entonces aquí tenemos que son 3 horas de azul por la mañana, va 5 horas de blancos en la tarde, de 12 a 5, y de 5 a 8 azul otra vez. De 12 a 5 es Full Spectrum, tenemos todos los azules a tope, todos los blancos a tope, y un poco de verde y rojo. Generadores de ola, en esta de aquí tengo 2 MP10 y una Orbit 2, que es de Aqua Illumination y de Ecotec Marine. Y de este lado tenemos una Nero 5 y nada más. Filtración, tenemos un Skimmer Nayo 120. Refugio de alga con una lámpara que es de la marca Tunze, sumergible. Filtro UV de Aqua Ultraviolet. Una bomba de subida de Your Choice Aquatics de 8000 litros. El Sump lo mandé a hacer personalizado. Vi mucho un video en YouTube de una persona en España que tenía un Sump muy similar a este. Entonces le pedí que me hiciera un Sump de acrílico. De hecho todavía está en proyecto poder agregar algún algario con algunos caballitos de mar, ya que los caballitos de mar no requieren de mucho flujo. Ahí es una zona que no pasa tanta agua, no tiene bastante flujo, entonces podrían estar contentos ahí. Pero sí, me lo hizo a mi gusto Antonio de Pesera Zeroff. La verdad es que hizo un trabajo bastante bueno en ese Sump y en general en toda la pecera y el mueble. Y en la parte de acá tenemos todo el cablerío. Bombas, generadores de ola, rector de calcio. Todo esto lo tenemos aquí controlado para que de este lado no se nos vaya a mojar y vaya a haber algún error, algún problema. También tenemos nuestro reinador automático y una camower. Que es la que va alimentando de agua al rector de calcio. En un principio siempre ocupé Balink, ocupé varios métodos. Ocupé Red Sea, ocupé Triton, ocupé All4Riff. Y la verdad es que para mí fue muy complicado el mantener que la dosificadora esté... Por ejemplo en Triton te piden que siempre todos los contenedores estén a nivel para que siempre estés dosificando lo mismo. Y la dosificadora que tenía, que siento que es de muy buena calidad, tenía una Red Sea de cuatro canales. Aún así dosificaba una por arriba, otra por abajo. Entonces se me hacía muy complicado estar calibrando a cada rato la dosificadora. Entonces opté por un rector de calcio y también para que genere más estabilidad al tanque y tengan mayor crecimiento los corales. A parte dosificamos microelementos de Aquaforest y hacemos pruebas ICP por lo menos una cada seis meses para ver que nuestros valores estén en óptimas condiciones. Peces. De este lado tenemos cuatro cirujanos. Tenemos un cirujano payaso, un cirujano azul, cirujano amarillo y un escopas. Tenemos dos peces de diseñador, que es un Mocan Storm, un Picasso Storm. Tenemos una Antia Borbonius, que es nuestra estrella del tanque. Y dos Labridors, Melanorus, Coris Rojo. Tenemos una Lija, que la metió principalmente para que se comieran las Aptasias, pero no come nada de Aptasias. Y el más cambiador de todo el tanque, que es un Gobi Arenero, diamante, que la verdad es que mantiene el sustrato súper limpio. Cada vez que sifoneo el agua sale súper limpia. Y de este lado tenemos dos payasos. Y tenemos un Cardenal de Bangai y un Desiardini. Tenemos Scolis, un Apple Bleeding, una Warpaint y estas Trachifilias y Cantofilias. Tenemos un O.G. Bones, un honguito y Clavularias. Mi preferido podría ser el Torch Tiger, que tengo aquí atrás, y el Rapunzel. Y también la Almeja, que este es el más rojo, es una de mis favoritas. Estos tanques que están aquí son los de mi oficina. En mi casa tengo otro tanque. Es un poco más pequeño, es con Backzone. Y la idea es hacerlo un poco más grande. Hacerlo de 1.30 por 60 por 65, con su zoom para abajo y meterle mucha radión. Quiero meterle aproximadamente unas 4 o 5 radión. Todo el mundo te lo pinta como que es la mejor marca en iluminación. Y creo que no está bien más decirlo, que sí es la mejor marca. Te da un espectro de luz muy bueno, que los corales aprovechan mucho para su fotosíntesis. Y aparte que la aplicación Amobius es bastante buena para poder mover y poder dar tus picos de blancos, tus picos de azules. Entonces, la verdad es que es una lámpara muy completa, que la verdad les recomiendo. Y me gusta bastante. Uy, consejos son muchísimos, ¿no? Para empezar, te recomendaría que tu agua sea de la mejor calidad, que tu sal sea de la mejor calidad y que siempre empieces con el mejor equipo que puedas comprarte. Que no empieces con equipo de baja calidad o de baja gama porque en primera se va a descoponer rápido o no te va a dar un funcionamiento correcto, ¿no? Entonces, estas lámparas son, pues para mí, para toda la vida. Digo, son nuevas, pero he visto mucha gente que sigue ocupando G4 o G5 y siguen dando una excelente iluminación. Con que siempre las tengas como limpiecitas, dando los mantenimientos, son muy buenas. Entonces, yo para empezar recomendaría, pues hacer eso. Agua, sal, iluminación y buena cascuaipa. La cascuaipa es muy importante para que corre el agua por todos lados y no se generen espacios donde se pueda acumular atritos o suciedad. La paciencia es muy importante. Es un hobby de tener mucha, mucha paciencia. La verdad es que si te apuras a hacer las cosas, todo va a ser mal. ¿Comprar peces cuarentenados o cuarenténalos? Porque si ya tienes peces como estos y los quieres mucho y así, metes de repente un pez que no está cuarentenado o que no vas a cuarentenar, pues se te pueden ir todos. Otra recomendación que les puedo dar es también cuarentenar corales. Es muy importante siempre que compres un coral, que revises, que no tenga plagas, que no tenga, que el tejido se esté, que se esté muriendo, ¿no? Entonces, siempre lo que recomiendo es cuarentenar corales, que los puedas tener en una pecera pequeña con ola de venta, iluminación ni buena calidad de agua, para que lo estés revisando, que no pueda pasar nada, que los puedas tallar con una pequeña navaja. Los puedas tallar, por ejemplo, los LPS, como los Torch, que los puedas en el tronco tallarlos para que no tengan algún huevecillo de algunas planarias o algo así. Y es lo que les puedo recomendar. Cardipen, también, antes de meter los corales, es muy importante. Y creo que son todas las recomendaciones que les puedo dar ya como principiante un poco avanzado. Otra cosa que también les puedo recomendar es que vean los distribuidores de corales, que no simplemente se vayan con un chavo que sube una buena foto, pero usted no sabe cómo tienen los sistemas, ¿no? Entonces puede ser que tengan un mal sistema. Yo, por ejemplo, este tanque en su mayoría, todos los corales, los he comprado con Oscar Urquijo. Él, la verdad, es que hace muy buen trabajo. Cuarentena en corales, les mete antibióticos, los recupera, les ayuda bastante. Entonces, yo creo que un 80% de este tanque y de este también son parte de Oscar. Yo me apoyo mucho de la mano de él. La verdad es que él me ha ayudado a las instalaciones, me ha ayudado con el Aquascape, me ha ayudado con la iluminación, con todo. Y me ayuda bastante, la verdad. Entonces yo les recomiendo que, si no es con Oscar, es con alguien más, pero que sepan dónde comprar las cosas y quién les pueda ayudar si tienen alguna duda. Y bueno, estos son mis tanques y ojalá les haya gustado y les haya ayudado un poco a ustedes que a lo mejor quieren comenzar con este proyecto, que sepan más o menos qué es lo que necesitan, ¿no? Agradezco mucho a Oscar que nos acompaña y a Pepe por venir. Muchas gracias. Y pues sería todo. Gracias. 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 Gracias.